Música Buenas tardes, ¿cómo se llama? Soy el... No, ¿de dónde es? Venezuela ¿Qué le parecen los acentos más complicados de que hay en el barranquía? ¿Qué le parece más difícil de entender o el más bonito? Los dialectos más difíciles de comprender por la jerga De su región Es el costeño ¿Sí? ¿Más difícil? Sí, porque hay palabras que solamente las saben identificar o entender aquí Al momento de dar una dirección, al momento de explicar una situación Y un poco bonito que es el dialecto que se habla en Medellín Me gusta como hablar en Medellín Sí, el país, ¿no? Sí ¿Y el más difícil es el costeño, entonces? Sí Sí Pero en Venezuela se habla casi muy costeño, ¿no? Depende Ahí en Venezuela, al igual que Colombia, también tiene costa Sí Y una de las costas que más se parece a la de aquí es la de Maracay La del estado sur ¿Qué es el surismo de acento que hay aquí más o menos? Ah, es parecido si tenemos nuestra propia jerga porque yo soy de allá, yo soy maracucho, solo que no se me siente tanto el dialecto Y también tenemos palabras que solamente nosotros utilizamos y que entendemos Ah, ¿y usted cuando habla con colombianos de una vez entienden que usted es de Venezuela o se confunden? Sí, no les digo no se dan cuenta No se dan cuenta Ah, es casi similar o usted ya adoptó el acento de acá No lo he adoptado, simplemente a medida que he ido creciendo me han instruido en un dialecto técnico formal se otro Ah, listo, muchas gracias entonces Ok Gracias, hasta luego ¿Cómo está el sol de Barranquilla? Sí, sí Ah, listo, una pregunta Bueno, yo vivo en Bogotá, en Colombia, soy de Francia, pero me gustaría saber el acento que les parece más lindo de su propio país ¿Cuál les parece más bonito? ¿Un acento de, no sé, de la costa o del interior del país? ¿Qué acento les ha parecido muy bonito de su país de Colombia? Sí, el acento de paisa, ¿no? Sí ¿A quién le gusta mucho cómo hablan los países? Sí, claro ¿Y a usted cuál le gusta? Sí, sí También Medellín Ahora, ¿cuál es el acento más complicado para entender o más raro de Colombia también? ¿Un acento más difícil como hay? ¿Qué partido o qué difícil le entiende? El inglés Inglés, sí, pero siendo Colombia, por ejemplo, tiene un colombiano Los colombianos, los rolos, los rolos, los rolos, los rolos, los rolos, lo entiende mucho ¿Muy difícil? Sí, 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 hola Sí, 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 hola ¿Qué bonito que tiene Colombia es el acento costeño? ¿El costeño? Sí Sí Y así el paisa Después el paisa Después el paisa, después el acento colo de Bogotá Y el acento de Cartagena es muy diferente al de Barranquilla Sí, el acento de Cartagena es más golpeado y el de Barranquilla es como... pronuncia mucho la S Así nosotros golpeamos mucho las palabras No, porque yo puedo decir siempre que me dicen de dónde eres, Cartagena, o sea, como si yo... Así son las palabras Ajá Bueno, y un más bonito entre el Barranquillero y el Cartagenero, entonces... El Barranquillero, obvio El acento más bonito Ay, claro que le tengo que dar a mi Cartagena, el acento cartagenero es más bonito Ahora, el más complicado o más feo de Colombia Es que cuando uno escucha a uno de una ciudad de Colombia no se entiende o raro o... Es dialectos, por ejemplo, el Cartagenero dice... Uy, este... te voy a decir... hace mucho mucho calor... Pero lo dice con una palabra vulgar... Hoy no jodas, hace mucho calor No jodas Ajajaja El Barranquillero no Ajajaja Sí Y... y una acento es que es como difícil de entender la respuesta Si te vayan o lo entienden, pero... Ah, el difícil de entender es el... el caleño... El caleño Que dice que está arrecho Entonces nosotros los coteños entendemos arrecho como que... Quiere tener una relación con alguien Entonces ellos dicen que está arrecho porque tiene rabia Sí Ajá Y entonces nosotros cuando dicen es que él está arrecho Y yo como así que está arrecho si... Arrecho es que quiere tener... Sexo Sexo con otro No, arrecho es que está bravo Ah, entonces el caleño es más difícil Sí, sí, porque dicen algo que... Ajajaja Que es muy complicado Que es muy complicado Ah, listo, entonces muchas gracias por su viento Sí, gracias a ti para verlo Chao Chao ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias ¿Son de Barranquilla? Sí, señor Ah, listo, entonces son preguntas sencillas En Colombia hay muchos acentos, ¿cierto? El acento costeño, el acento rolo Me gustaría saber qué acento les parece más bonito en Colombia Cuando lo escuchan le gusta o... El más bonito en Colombia, puede ser el propio suyo, puede ser... El paisa El paisa para usted El paisa por lo general, sí, sí, el acento paisa ¿Sí, el acento paisa? Ah, sí Sí, el costeño también tiene el de Barranquilla también Ah, es el costeño de Barranquilla, porque aquí hay muchos costeños, ¿no? Sí, sí El costeo de Valledupar, de Cartagena Bueno, ahora el acento más complicado o más raro? El rolo ¿El rolo no le gusta el rolo? No El... Pero bueno, más complicado en el pa' entender o... O el que parezca feo Al acento que le parezca feo o complicado Bueno, para la señorita es el rolo que no le gusta mucho El sí, sí, también el del rolo tampoco no me gusta, me encanta mucho Sí, me encanta mucho el rolo Ah, listo, entonces el mejor paisa y más feo rolo Muchas gracias Dale, estén bien Gracias ¿Cómo están? Bien Hola, muy bien ¿Usted es de Barranquilla? Sí Entonces, me di cuenta que en Colombia hay muchos acentos El acento paisa, el rolo, cachaco, llanero, etc. ¿Qué acento les parece más bonito en el país de Colombia? El acento que les gusta escuchar Puede ser el propio suyo, puede ser... No, todos los acentos son bonitos y... Todos son bonitos Son bonitos y... Son bonitos y... Depende como... Como suena, se escucha bien el guajiro, el paisa, todo... Todos, bueno, entonces vota por todos y ustedes... Todos Ahora el acento que les parece más difícil de entender, uno que... El guajiro, el guajiro, el guajiro, el que no se entiende... Ah, el... El dialecto de ellos, el de los indígenas También el de los indígenas También el de los indígenas no me parece tan fácil Sí, sería... Me parece más difícil de entender Y ellos están como cerca de Santa Marta, ¿no? De Santa Marta, sí De Santa Marta, sí Ah, listo, muchas gracias por su opinión Gracias ¿Cómo estás? Bien ¿Usted es costeño? Claro ¿De Barranquilla? Claro Ah, listo, entonces... En Colombia hay muchos acentos, ¿cierto? Sí El dialecto, paisa, rolo, caleño Ajá Me gustaría saber, según usted, cuál es el más bonito para escuchar Puede ser el propio de su ciudad o... Claro, claro, el costeño ¿El costeño? ¿De Barranquilla? El costeño de Barranquilla, claro Sí, el costeño de Barranquilla Claro, claro Ahora el acento más difícil o más feo de Colombia Uno que le parezca como... Difícil de entender o un poco raro Como el paisa El paisa, ¿le parece más difícil también? Sí, claro Sí, eso que hay muchos que a ustedes les gusta Pero ustedes no tanto Ah, listo, entonces muchas gracias por su opinión Bueno, bien Gracias Buenas, ¿cómo está? Ah, muy bien ¿Cómo se llama? Carlos Gómez Ah, bueno, yo, Michelle Entonces, ustedes de Barranquilla, ¿cierto? Sí Listo, entonces, como colombiano Usted sabe que aquí en Colombia hay mucho dialecto, mucho acento Entonces, la pregunta número uno es ¿Qué acento te gusta más de Colombia? Que te parece que, wow, me gusta ese acento Puede ser el tuyo, propio, o de otra ciudad, no sé ¿Qué acento te gusta más? Yo diría que personalmente me gusta bastante mi acento Y también el acento paisa, también es bastante atractivo ¿El paisa o el costeño? O el barranquillero El barranquillero, o sea, sí Sí Y también, o sea, si hablamos así, decirlo El que más nos representa, entre comillas, el exterior, es el paisa Pero, amigo, como barranquillero me gusta mi acento Ah, lo que está bien Barranquillero y paisa, entonces Ahora, un acento que te parezca más complicado para entender o más feo El acento de Bogotá No me gusta que hablen tan cantadito No me gusta que hablen tan cantadito Es que siempre dicen aquí que hablen cantado Y rápido, bueno, ya respondiste a esas Y el acento costeño, ¿te parece que hay muchos acentos costeños? Sí Por ejemplo, en La Guajira es muy diferente el acento que tienen ellos con respecto al acento que tenemos solo los barranquilleros También pasa en Valledupar, también un acento distinto Y también pasa en Cartagena, también un acento distinto porque ellos como que al momento de hablar también como golpean manos O sea, como que sus expresiones como que más fuertes Sí, y cuál más la es en Cartagena Exacto Ah, listo Ah, listo, muchas gracias Ah, listo, muchas gracias